Póngame tuit de Fidel Espinosa. A ver, ¿qué dijo Fidel? A ver, la gente se confundió parece, ¿no? Sí, sí. Ahí está, y al en parte lo va a explicar y... Ahí está, senador Espinosa del partido... ¿Cómo? Crítica, acusación... Crítica, perdón, acusación constitucional contra Jackson. Si fuera diputado, yo votaría en contra. ¿Cómo? ¿Se inhabilitó? No, no, me perdí, me perdí, senador, me perdí, me perdí. Me perdí. Sí, pero si le ha pegado 54 días, le viene dando camotera a Jackson. Es una acusación ilícita. Fidel, ¿qué pasó? No, pero si inhabilitó. Esto es sorro viejo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, cuéntenos. Mira, mi amigo Fidel, que viene todos los lunes... No lo vamos a pelar, porque lo queremos mucho. Pero el lunes, el próximo lunes, Fidel la cuenta acá. Esta es técnica de sorro viejo. A ver, ¿cómo es eso? Este es un sorro viejo. Chuteo a los dos lados. Este es un sorro viejo, porque al decir, señora, señor, Fidel es senador. Recuerden lo que expliqué al inicio respecto de cómo ingresa una acusación constitucional y cómo pasa el Senado. Y el Senado dirime como jurado. Entonces, si ustedes ven las declaraciones de los senadores en estos momentos, van a ser muy tenues. Usted no va a tener mucha claridad en qué están los senadores realmente, porque los senadores no se pueden pronunciar, porque si no podrían quedar inhabilitados. ¿Qué creen que está haciendo el senador Espinosa con esta aclaración? ¿Pero por qué se está inhabilitando? Bueno, eso habría que preguntárselo a él. Es una salida elegante. A ver, 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 a ver. Es una salida elegante para no quemarse políticamente, y es lo que hace la izquierda en este tema. Todos tienen claro que esto es un escándalo, pero encuentran que Piñera, que el pasado, la chutean para el córner, que yo no puedo opinar. Lo que está ahí son senadores aún más brutales. El subtítulo que está ahí en esa página de MOL, que en el fondo lo que él dice es que acusarlo profesionalmente lo afirma más al poder. Es un balón de oxígeno. Va a tener un tanque de oxígeno al lado que le va a permitir seguir manteniéndose en el gobierno. ¿Qué está diciendo en el subtítulo el senador? Explíquenos, por favor, Rolfo. Finalmente, este grupo de amigos que no gobiernan, que han encontrado una forma de financiar el poder total para siempre, de eso se trata al final de este asunto, porque lo chocante de los calzones de la señora de Concepción, claro, da un poquito de vergüenza ajena, pero Íñigo Rejón les vino a decir hace un buen rato, cuando perdamos las elecciones, compañeros, tenemos que controlar el territorio desde la civilidad, desde la junta de vecinos, desde el club deportivo, desde la organización territorial, de modo tal que no nos pase como le ocurrió a Kirchner cuando perdió con Macri, que es lo que hicieron los muchachos del Frente Amplio, La Torre, Crispi y evidentemente George Jackson, tomaron nota como alumnos aventajados del señor Rejón y dijeron, bueno, no al lucro, pero vamos a usar la plata de los chilenos para financiar estas organizaciones que nos van a permitir desde la sociedad civil sobrevivir cuando no estemos en el poder. Lo que está diciendo el senador Espinosa es esto, aquí tenemos un grupo de amigos que lucharon, carretearon y llegaron al gobierno de rebote y hoy día se defienden como sea. Si le ponen una acusión constitucional, el presidente no va a pensar en el bien del país, va a pensar en la cofradía de amigos que llegó al poder y no lo va a entregar. Arriejo incluso... Escúchame bien porque les traigo concurso. Cone te regala este aire acondicionado portátil para que climatices tu hogar. ¿Te lo quieres ganar? Bueno, solo tienes que seguir la cuenta de Instagram de Cone-BajoChile y darle like a este video. Próximo viernes 11 de agosto entrego el premio de Cone. Yo creo que tu juicio es demasiado... Está desfocalizado en la realidad. El presidente ha tratado de gobernar y ha hecho... Ya ha tenido proyectos concretos que se han presentado a la ciudadanía. Esto de que son unos cabros chicos que están aprendiendo... Mira, aquí hay otra gente que también ha estado en el cargo de gobierno y yo tengo que recordar que cuando el primer gobierno de Piñera era un desastre por todos lados. ¿No tienes más imaginación que eso? No, no, no. Te quiero decir varias cosas más. El segundo gobierno de Piñera cuando fue el tema de la pandemia te quiero recordar que si no hubiera sido por la presión que se inscribió desde la ciudadanía del Parlamento y de los alcaldes el gobierno de Piñera no iba a colocar una caja de mercadería para la gente que estaba sin trabajo. Entonces, yo no miraría esto de esa forma. Yo creo que es muy importante... Otra cosa más aquí el presidente y todo el mundo nadie ha defendido a los sinvergüenzas de algunas fundaciones que han estado lucrando o que han estado juntando o que han estado robando como tú has dicho o como otros han dicho porque nadie lo ha defendido. He dicho eso. Bueno, tú antes dijiste que a través de las fundaciones más o menos están... Financian la política. Bueno, está bien. Cuando uno saca plata para un fin que no es el que se le obstruye y guarda la plata eso es robar. Es hurto, robo, no sé. Lo abogado sabe más. De hecho, balversación, no sé. Es un delito. Entonces, creo yo que eso está en los tribunales y que nadie, hasta aquí he escuchado yo a nadie que tenga compromiso real con el país. Lo he escuchado defender a ninguna fundación. Es más, el senador Espinosa ha sido muy crítico. Muy crítico. Y otros más también, el Partido Socialista, la Paulina Oudano, la presidenta del Partido Socialista ha empujado una agenda de prohibidad también que el Partido Socialista ha colocado a disposición. Aquí, el gobierno ha sido el principal, ha denunciado hechos de corrupción al mismo presidente. He dicho que no va a tener ningún tipo de cuidado. de cuidado. Es que hoy día, hoy día está la Fiscalía trabajando en eso. Yo tendré que hacerse cargo al Consejo de Defensa del Estado en sus minutos. Ustedes saben que hay mecanismos regulares que van a tener que entrar a la Fiscalía. ¿Cuál es la que quería presentar al Consejo de Defensa del Estado? El Consejo de Defensa del Estado, bueno, esperemos a la Fiscalía ver qué es lo que ocurre. Pero, el camino, el camino, el camino más corto, no sigamos tratando de, no tratemos de engañar a la Unión Pública. Tampoco tu ganas, tratando de siempre colocar al presidente en esta revolución democrática, el senador Latorre, el senador Latorre, cuando explota el escándalo, y tampoco hay un juicio tan, tan, tan clara. Es que hay una cosa que me parece que usted también que no escuchaba a veces. Cuando explota el escándalo, el senador Latorre sostiene que... Ay, muchachos, necesito que se escuche. Él sostiene que no sabía. Juan, Juan, deja que te pide el reloj de contigo. Colocar a toda una generación como una generación tramposa me parece un exceso. De partida, nadie, nadie ha sostenido que toda una generación de personas tramposas. Mira, es súper simple. El presidente del partido que administra la creación de Yoyo Jackson, el senador Latorre, dice al principio que no sabía nada. A los pocos días nos enteramos de que sabía desde el principio. Cero reacción. No lo sacan del comité político. Cero reacción. Luego nos enteramos que la modificación legal que permite... No, no, no. La presidenta la presidenta la modificación legal que permitió este tipo de manejo viene desde la DIPRES y desde el Consejo Auditoría. ¿Quién es la que organiza y articula esto? Javiera Martínez. ¿Quién es Javiera Martínez? La asesora durante todo el periodo parlamentario de Giorgio Jackson. Entonces usted... Nadie pretende descalificar una generación completa y de hecho no tengo ninguna duda que el gobierno está lleno de personas honorables. Pero el drama es que insisten en sostener a estas personas que es evidente que articularon un sistema que atenta contra lo que ellos dijeron y eso es lo que irrita. Venían a cambiarlo todo. El presidente Boric iba a cambiarlo todo. Lo cambió para mal. Fiel al lucro y terminan lucrando con la plata de los más humildes de Chile. Ahora, solo decir una cosita que en los gobiernos de la concertación con los cuales Juan, Iván, yo nos sentimos muy orgullosos. Así es. Estas cosas pasaban también. Si no vamos... Aquí nadie va a decir que no. La Camila Paulisi con ese capuchón me recordó, no sé si se acuerdan uno que para las revisiones técnicas salió corriendo con un capuchón de la fiscalía y gritaba yo pienso PPD, digo PPD, soy PPD, uno que corría o chamorro. Chamorro. Uno que corría muchos años. La morsa chamorro. Yo creo que lo que hay detrás del senador Espinosa, ojo, que también puede tener razón en dos cosas. Uno, creo que si se inhabilita baja el quórum. Recuerden que lo que hay aquí también, lo interesante de esta acusación constitucional no solo son quienes van a votar a favor o en contra, sino quienes van a llegar a votar. Porque el quórum se baja en la medida que hay varios diputados que tienen viaje, hay varios que se están refriando, hay varios que se están pegando el cobrín. Entonces, yo creo que la teoría del senador Espinosa también es que en el Senado yo creo que estén más difíciles los votos en el Senado que en la Cámara. En el Senado yo creo que tenemos a la democracia cristiana votando en contra de la acusación constitucional. Nadie está haciendo lo que esta generación hizo con nuestra generación, con el presidente Lago, con el presidente Edwin, con el presidente Frey, ¿ya? ¿Cómo nos trataron? ¿Cómo los basurearon? Nadie ha hecho eso con eso. Pero Giorgio viene de Providencia haciendo estas cuestiones. Giorgio con Maranga Rosenweig se les perdieron 1.600 millones de pesos de niños vulnerables el año 2017. Entonces, cuando tú me dices que esta cuestión es nueva, no es nueva con Giorgio y no es nueva con la red de Giorgio que incluye a Nicolás Valenzuela Levi, Evadir Evlevi, que lo tiene en el metro puede haber llamado a Evadir. Entonces, acá hay una red de compadres que de verdad no representan lo mejor de esta generación. Y yo estoy de acuerdo contigo que no es toda la generación. Muchachos, quiero invitarlos a cambiar de tema.